Los sismos han sido siempre parte de nuestra realidad, ya que Perú pertenece a lo que se conoce como el Cinturón de Fuego del Pacífico, que es probablemente la región sísmica más activa del mundo, y Lima ha sido golpeada por tres terremotos superiores a 8 grados desde su fundación. Desde 1980, Taylor Devices, actualmente el fabricante de disipadores viscosos sísmicos más importante y confiable del mundo, suministra sus productos a las zonas sísmicas más activas, como Japón, Nueva Zelanda, California, México, Chile y Perú. Al comenzar el siglo XXI, la ingeniería estructural ha evolucionado de tal manera que últimamente se utilizan en diferentes partes del mundo, dispositivos de aportiguamiento que le dan una seguridad muy grande a los edificios. Por eso es que en este caso nos quisimos poner a la parte de los países más adelantados utilizando estos dispositivos. Un disipador viscoso sísmico Taylor es un elemento cilíndrico que se coloca en los pórticos estructurales de las edificaciones, instalados de manera diagonal. Este tiene en su interior dos cámaras con fluidos viscosos que están separadas por un elemento conocido como cabeza de pistón, el cual contiene unos agujeros por donde transcurre el fluido. Cuando un sismo ocurre, se activa el movimiento del pistón, el cual entra y sale de las cámaras internas, haciendo que el fluido en el interior ocasione un nivel de amortiguamiento que tienden a frenar la estructura y por ende disminuir los daños ocasionados por el sismo. Cuando los edificios tienen un número de pisos importantes, los disipadores viscosos permiten mejorar el comportamiento del edificio, disminuir las deformaciones laterales y disipar la energía. Ese es el objetivo. En el Perú se está empezando a tomar conciencia sobre nuestra realidad sísmica y ya los ingenieros a su vez empiezan a incorporar esta tecnología en sus estructuras tales como el reforzamiento estructural de la Torre del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, obra diseñada por la consultora de ingeniería GCAQ, la nueva sede institucional del Banco de la Nación, el cual se convertirá en el edificio más alto del Perú. El Centro Empresarial Reducto, gracias a los disipadores, se ha convertido en una estructura casi esencial, que es el máximo grado de protección en las edificaciones. Esto para los clientes asegura su inversión inmobiliaria. El Centro Empresarial Reducto, en el cual se ha aprovechado arquitectónicamente la fachada para colocar estos disipadores, se ha convertido en el primer edificio diseñado y construido para tener una disminución en el movimiento sísmico de un 50% gracias a la incorporación de disipadores Teilo. Bueno, CDB, al trabajar con nosotros, nos dio la confianza del caso para tener la información adecuada en el momento adecuado con lo que hemos construido, hemos logrado obtener este edificio tan importante que es el Centro Empresarial Reducto. Los disipadores viscosos Taylor garantizan seguridad y pueden ser usados sin que esto represente un costo más allá del 2 o 3% del proyecto.